Hace tan solo unas horas, el sonorense forágido más emblemático de México ha estrenado su nueva canción que promete será un exitazo, pues el cantante de los Mil Corazones, Cristian Nodal, se ha sacado un temón llamado Un Besito Más, junto con Sara Silva, conocida artísticamente como Estébil. Pero lo que más ha llamado la atención de los internautas es cómo Nodal parece no tener pudor con lo picantito que es con su compañera, pues podemos ver cómo ambos cantantes están algo bastante juntitos, tal vez mucho, ¿no? Ángela lo permitió. Y es que recordemos que Nodal actualmente se encuentra casado con Ángela Aguilar, Uno pensaría que después de casado ya se debe tener más respeto hacia lo que la pareja hace y no exponerse tanto. Digo, el beso de Angelita hacia Luis Fermín se queda corto al lado del nuevo video musical de Nodal. Pero tranquis, que lo del cantante no es infidelidad, pues solo se trata de un tema de su nuevo disco, Palcora. Lo que llama un poco la atención es saber en qué fecha se rodó el videoclip, porque recordemos un poco a Estébil. Ella y Nodal son amigos desde hace un tiempo e incluso han cantado juntos en el escenario. Y por si no lo sabías, poco antes de que Christian dijera a todo el mundo que andaba con Ángela, el cantante fue vinculado con Stevie en mayo del 2024, donde podemos ver al sonorense agarrando de la cintura a Stevie mientras veían algo sospechoso. A lo mejor fue en esa época en que grabaron el videoclip y tal vez en eso no tenía por qué guardarle respeto a su esposa, pues en teoría andaba un poquito soltero. Pero espérate que esto no acaba aquí. Recuerdan que en el 2020 no notábamos lo subliminal de la canción Dime Cómo Quieres de Nodal y Ángela, tan romántico dedicándose una canción disfrazada de amor. Y si esta nueva canción también lo es o fue, sé que me va a doler, me va a doler con el recuerdo de esta noche viviré. Solo quédate un poquito más, un besito más. Para ti, ¿qué representa esas frases? ¿Será que Nodal se dio un revolcón con Stevie de una noche antes de que salga a la luz su romance con Ángela? No lo sabemos, pero ¿a todo esto qué nos dice la hija de Pepe Aguilar? Pues resulta que ella anda de lo más tranquila porque confía en su esposo, así como lo oyes. Si no me crees, te cuento que el 29 de agosto Stevie se unió a Nodal en un en vivo para interpretar la canción Un Besito Más. La colaboración entre ambos sorprendió a muchos, especialmente a los seguidores del mexicano y a quienes aún recordaban los antiguos rumores sobre su supuesta atracción hacia la cantante. Y es que lo que parecía tan solo una colaboración, pronto se convirtió en el foco de atención por una razón inesperada, que fue la aparición de Ángela al lado de Stevie poco después. Las dos cantantes aparecen bien sonrientes, pensamos que Ángela está siempre pendiente y apoyando lo que hace su esposo. Bien dicen que mantengas a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Y que la más pequeña de la dinastía Aguilar se ha hecho amiga de todas las que han estado vinculadas a Nodal. Bueno, excepto Belly que no le dio entrada. ¿Acaso con Stevie ya lo logró? Finalmente nos queda en duda cómo es la nueva generación de matrimonios en los famosos. ¿Esta es la nueva modernidad donde todo se vale? ¿Tú qué nos dices? ¿Viste el nuevo videoclip de Nodal? Deja tu me gusta si has escuchado alguna canción de Christian. Suscríbete y activa la campanita si te gustó el chismecito y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.